Música Hey muy buenas amigos como estan Bienvenidos a un nuevo video mas De Minecraft Y el dia de hoy chicos pues Me ha salido todo mal No he subido video El video que ustedes vieron el dia de ayer Era un video que ya tenia pregrabado Y chicos Me sucedio una tragedia Me robaron mi telefono Perdi practicamente todo Ya lo he ido recuperando poco a poco Pero al final de cuentas Mi personaje ahorita no es el de siempre Este es por lo mientras En lo que me voy adaptando Nuevamente Pero Sigo Minecraft con suscriptores Pero como que No se chicos no lo se He tenido ultimamente mucha mala suerte Espero que esta rachita se me vaya quitando Pero bueno Vamos a continuar donde lo dejamos En el episodio anterior Que ni siquiera se ve el episodio anterior De hecho por lo que habiamos quedado En el anterior episodio Nuestra casa esta de hecho aca eh Aca esta nuestra casa Ahora que esta pasando No bueno eh Es que no No le he ajustado bien Los controles chicos Porque pues Otra vez instalar Minecraft Otra vez poner lo que ya teniamos Ah Luego aparte me quedé Sin editor de video Entonces Me ha ido muy mal chicos Me ha ido super mega mal Ay mira un huevito Por lo menos Y este Miren Aquí esta la casa Eh Mucha gente se estuvo conectando Al server Desafortunadamente Ay dios Que lagazo eh Desafortunadamente Hay mucho lag eh chicos Hay mucho lag Desafortunadamente Pues Han destruido Parte de la casa Aquí teniamos varias cosas Según me dijeron Que Cuando entraron Que según este Se habian mudado Que no se que Me guiaron Hasta donde fueron Fui Estuve ahí un rato No me he podido conectar Por lo mismo chicos De hecho no les he podido Subir video No tanto porque Porque me hayan asaltado Sino porque estaba de vacaciones Inclusive les iba a publicar Que iba a estar fuera un tiempo Y que iba este Les iba a subir contenido En cuanto regresara De vacaciones Y así regresar Como que un poquito Más fresco No Porque la verdad Si ya me hacía falta Unas vacaciones Pero bueno Pues resulta y resalta Chicos Que Me fui de vacaciones Regresando ya para casa Me sacaron el celular O sea Fue todo muy horrible Este Tuve que modificar Varias contraseñas Todo Espérenme tantito A ver Creo que ahí ya Si es que Como que escuchaba Muy fuerte todo No No lo sé Rick Igual y yo me estoy equivocando Pero Si chicos Pues tuve que Reiniciar todo Cambiar contraseñas Youtube Facebook Instagram Twitter Snapchat Todas las aplicaciones Todo lo tuve que cambiar Chicos Inclusive los subs Pues no estaban enterados Y hasta después les dije Saben que Voy a volver a instalar Minecraft Espero que no se haya perdido El server Aparentemente no se perdió Todo estuvo bien Y Y pues nada chicos Yo estoy bien Gracias a Dios No me pasó nada Pero si Digo lo material Va y viene Pero Pues imagínense Volver a Volver a lo mismo También otra mala noticia Chicos Es que Perdí Este Perdí este Plantas contra Zombies Primera versión Lo que eso implica Que voy a tener que Volver a empezar Una nueva temporada De Plantas contra Zombies No me disgusta El hecho de volver a jugar Plantas contra Zombies Sin embargo Se me hace un poco Pesado Porque Pues si le dedicamos Bastantes horas Bastante tiempo A Plantas contra Zombies 1 Afortunadamente Plantas contra Zombies 2 Pude recuperarlo Gracias a Dios Todo está bien Podemos seguir Continuando Con la temporada Pero de Plantas contra Zombies 1 Definitivamente Vamos a tener que Volver a A empezar ¿Vale? Bien chicos Pues ahorita Me verán aquí Caminando Todo derecho Y es que Me guiaron A un lugar Donde Según Nos íbamos a quedar Y al final Ya no se quedaron Todos agarraron Su rumbo Todos los subs Y pues yo así Como de Excuse me Y yo que No o sea Que show O como Como va a estar El asunto Entonces chicos Pues Necesito ir Hacia alguna parte Por allá Creo que Si mi memoria No me falla Mis cosas Se perdieron En la A la altura De O posicion O coordenadas De 4100 Y algo Entonces No Ahorita Yo estoy Super Mega Lejísimo Chicos Pero si Quería Aprovechar Este video Para comentarles Lo que sucedió Este Les digo No por el asalto O el asalto Por el robo Que me Sacaron Mi celular Este Fue que No haya podido Subir videos No 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 Sino que me iba a tomar Unas vacaciones Unos 3 días Por lo menos Regresando de esos 3 días Pues iba a continuar De hecho el lunes Pero el mismo lunes Cuando iba de regreso Pues me sacaron Mi celular Y Mi dinero También Ni me di cuenta No me percaté Y tras Entonces Pues imagínense Recuperar Whatsapp Recuperar Facebook Recuperar cuentas Gmail Google Este Youtube Facebook Insta Todas las aplicaciones Es un lío chicos Cambiar contraseñas Poner Quitar Este Hacer Deshacer Entonces Pues si estuvo feo chicos O sea La verdad Si me dio mucho coraje Porque Digo No fue A lo mejor Fue la mejor manera No se A diferencia De que Pues Te hagan algo Te lastimen Menos así Pues creo que fue La mejor manera Este Pero si estuvo feo O sea Si me dio mucho coraje Chicos Si me dio mucho coraje No tanto por lo material Sino porque Lo que ya teníamos ¿No? O sea Lo que ya habíamos hecho Lo que ya Teníamos Entonces Pues ahorita Como que empezar otra vez Prácticamente Ahorita estoy empezando De cero Porque los subs Pues Cada quien agarró Su rumbo Se fue Entonces Prácticamente Estoy No solo Pero si Solo porque Pues no hay nadie Y yo nada más Estoy caminando así Sin Sin rumbo Chicos O sea Lo que si es que Si tengo que caminar Lo más rápido Que se pueda Y luego también El tema De que No tengo Ya encontré Un editor De videos No se si es El mejor Pero por lo menos Por lo menos Va a funcionar ¿No? Como quien dice Y es lo principal Lo que queremos Que funcione Déjenme ponerme Tengo aquí algo Espérenme 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 Bueno Tengo una pechera Por lo menos Ya mínimo Y es que En ese lugar Me explotó Un creeper Y iba a ser mi casa Y cuando vi Tras Esta caída Esta caída Es la que Nos va Nos las va a liar Ok Esa es una montaña Yo creo que La voy a rodear Es que la atravesaría Pero no se Entonces chicos Pues encontré Un editor Uy Creo que aquí Si voy a tener Que saltar Ahí está Este Un editor De videos Porque dije No No encontraba Y no encontraba Y no daba Ahorita aparentemente Encontré Una versión Chida Una versión Chingona De editor De video Espero que funcione Por eso Estoy grabando Este video Si este video Llega a youtube Y se ve super chingón Ya alarme Ya Ya alarme Vale Ya ustedes Lo estarán Ay perdón Se me va la voz Ya ustedes Lo estarán viendo Les digo Yo espero Que Que funcione Y que Podamos ver Este video Que están viendo En este momento En toda su Todo su esplendor Entonces Pues si Y bueno chicos Pues yo creo Que vamos a dejar El episodio Hasta aquí Nada más Fue para Compartirles Platicarles Que era lo que Estaba pasando Porque muchos Me decían Que paso Digo Que te paso Ya no vas a subir Estabas muy cerca Este Te paso Algo Estas bien Entonces Pues no chicos Estoy bien Estoy bien Ante todo Estoy bien Nada más Esa situación Que paso Con mi teléfono Este Y el tener Que volver A empezar Otra vez Todo Pero bueno Espero el video De el otro Pues el video Que vieron El día de ayer Es el video Que iba a subir El día Sábado Ajá El día Sábado Espere Déjeme dormir Este Lo iba a subir El día sábado Pero dije Pero necesitaría Estar subiendo Estos días No voy a disfrutar Luego no voy a tener Así como muy buena señal Voy a estar conectado Con los datos Pero pues igual Se van a acabar Entonces dije No ¿Saben qué? Me voy a tomar Los tres días Que era Más bien Sí Tres días Que era Sábado Domingo Lunes Porque el viernes Si subí video El martes Ya iba a subir Otro video Pero con lo que pasó Pues Lo que estuve El martes Miércoles Con todo este tema Del teléfono De poner Quitar Cancelar Cambiar cuentas Contraseñas O sea Todo Entonces Pues Pues aquí andamos Chicos Entonces Pues vamos a dejar Ahora sí El episodio Hasta el día Hasta aquí Hasta aquí Perdón Espero les haya gustado Recuerden darle un super Mega like Es completamente gratis En los comentarios Sugerencias Recomendaciones Los estaré leyendo Gracias a todos Los suscriptores Por compartir Este y todos Los demás videos De este hermosísimo Canal De verdad chicos Se los agradezco Muchas Muchas Pero muchas gracias De verdad A todos los suscriptores Que están compartiendo Estos videos En todas sus redes sociales Oigan gracias A las nuevas personitas Que se están suscribiendo A pesar de que no he subido Videos Se siguen suscribiendo De verdad Se los agradezco Muchísimo Y sigan compartiendo Reproduciendo Los videos Denle like También para que Pues vayamos Sumando más Aquí al canal Y saber que Pues les está gustando Todo el contenido Que estoy trayendo Aquí al canal Entonces Este Pues nada Nada chicos Este Espero que este video Si se pueda subir Al otro día Después del video De ayer Este Y Que más Que más Que más Ah bueno Vamos a ver Nueva temporada De plantas De plantas Contra zombies 1 Desafortunadamente Y afortunadamente Porque Vamos a seguir Trayendo más material De plantas Contra zombies 1 Plantas Contra zombies 2 Sigue Continúa Ese si no hay problema Así que Ahora si Chicos Me despido Y sin más que agregar Y decir Nos vemos en el siguiente Gameplay Cuídense mucho amigos Chao Chao Y continúa Plantas Contra zombies 2 No se lo pueden perder Adiós Chau Chau